hola chicos y bienvenidos a la noticia en vijama que ya sé que llevaba unas semanas sin hacerlas no ha habido tiempo pero esta vez tenemos una buena noticia el arranque de viuda negra en cines ha sido impresionante de hecho sí durante el fin de semana o sea en tres días lo que confirma que en realidad no es que el cine esté muerto sino que para arrastrar gente al cine aunque luego lo que nos interesa realmente a la mayoría de las personas puede ser otro tipo de películas los blockbusters siempre arrastran gente siempre producen ese efecto está muy bien eso es ese aumento brutal de entradas de golpe también lo había producido fast and the furious 9 9 pero como siempre están las quejas es que no es cine bla 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 me la pena el problema principal es que si no tenemos en cartelera cinco títulos y dos de ellos son bombas así los otros tres no van a tener esa pequeña atención que siempre reciben los títulos cuando vais y vas ahí eso que significa por mi parte que me interesará siempre que haya blockbusters porque porque así siempre tendremos cine pequeño si no es grande no es pequeño aparte esto ya es un general luego va a ver el partido más cómic va a ver crítica un poco más larga pero no me ha parecido que vida negra sea la peor del ucm no me ha parecido que sea un horror de película tampoco me ha parecido que sea la bomba pero es entretenido es una pelea de acción que tiene quizás lo digo de una forma a nivel personal algunos problemas en cuanto a decisiones que tomar pero oye después de tanto tipo siempre una pelea de superhéroes en cine era verdad es que mola volvería al cine a ver patria grande acción desmesurada sin ningún tipo de medida que yo estoy muy en contra de meter acción porque sí pero es entretenido